Tiene 12 años y un trastorno del lenguaje y quiere seguir estudiando en Valladolid. El único instituto que existe con unidad de apoyo para él está en Zamora, pero la Junta se ha comprometido a encontrar una solución. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los agricultores y ganaderos de nuestra provincia y de nuestra comunidad valoran las medidas anunciadas por el Gobierno de España que afectan al campo. Eso no significa, sin embargo, que suspendan las movilizaciones. Así se lo han dicho hoy al nuevo delegado del Gobierno en una reunión mantenida en Valladolid. Lo que ha puesto encima del Gobierno, encima de la mesa el Gobierno en el día de ayer es positivo. Pero para la agricultura continental de Castilla y León es insuficiente. El excoordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha estado hoy en Laguna de Duero. Ha hablado sobre el presente y sobre el futuro de las pensiones. El Salón del Comic y del Manga protagonizará el cupón de la ONCE del 5 de marzo. Así se va a promocionar por toda España esta feria que se celebra el fin de semana del 7 de marzo. Hoy también vamos a conocer la programación de los circuitos escénicos de esta temporada. Son más de 200 representaciones que se verán en 25 localidades. El nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León ha mantenido hoy su primera reunión oficial y ha sido con las organizaciones agrarias de la comunidad. Estas han mostrado su satisfacción por el decreto ley aprobado por el Gobierno de España para garantizar unos precios justos al sector primario. Sin embargo, las OPAs también han advertido que es un paso importante, pero no la solución a todos sus problemas. Ha sido la primera reunión, pero no será la última. Desde la delegación del Gobierno garantizan diálogo y mano tendida. Es una muestra de la importancia que se concede a agricultores y ganaderos. Sobre la mesa, el decreto ley aprobado por el Gobierno fija precios, garantiza costes de producción y da un paso más. Las sanciones puedan ser públicas, poner en valor también ante la sociedad quién tiene prácticas correctas de negociación y de compra-venta de productos del sector primario y quién no las tiene y que, por tanto, el consumidor también pueda tomar decisiones en este sentido. Satisfacción en las OPAs, pero reconociendo que es solo un punto de partida. Podremos intentar negociar unos precios dignos, unos precios rentables a los agricultores y a los ganaderos, porque no nos basta con cubrir los costes de producción. Aquí trabajar solo por salvar los gastos no lo hace nadie. Encuentro en el que han aprovechado para hacer otras reivindicaciones. Recurrente, la PAC. Puedan seguir con actividades, incrementar el nivel de ayudas. Y es posible, repartiéndolo mejor, definiendo agricultor genuino, al menos en aquel que tiene un 25% de dignos agrarios. Y han pedido la mediación para mejorar las relaciones con otro de los pilares básicos del campo. Pocas relaciones insuficientes y el deterioro que siempre hay con lo que es la Confederación Higográfica del Duero. Denunciamos el escaso presupuesto que detiene, denunciamos el retraso en todo lo que son solitudes e infraestructuras. Todos han destacado la labor fundamental que desarrollan para fijar población, abastecer de alimentos al resto, reducir el efecto invernadero y apoyar la transición ecológica tan necesaria. Y ACOR ha firmado hoy un acuerdo con las organizaciones agrarias para la defensa del cultivo de la remolacha y han fijado un precio para los próximos siete años. ACOR defiende el pago de 42 euros por tonelada para que este cultivo siga siendo rentable. Es un cultivo estratégico, está fijando población allá donde tiene actividad y alrededor de la remolacha giran los otros cultivos de regadío. Siempre hemos dicho que la remolacha al final es cabecera de la rotación. Da estabilidad, seguridad y además mantiene con esperanza y con futuro el cultivo de la remolacha. Cayo Lara, el ex coordinador federal de Izquierda Unida, ha estado esta tarde en el Ayuntamiento de Laguna de Duero para hablar de las pensiones. Allí ha dejado clara su postura. El sistema público de pensiones es viable y se puede mantener en el tiempo. La fórmula, ha dicho, es sencilla. Además de las cotizaciones de los trabajadores, es necesario que se destine a ellas una partida de los presupuestos generales del Estado. También considera que los impuestos no deberían ser iguales para todos. Este gobierno lo que tiene que tener es una voluntad política decidida para que en España paguen los impuestos de verdad aquellos que los tienen que pagar y son los que obtienen muchísimos beneficios. Es decir, los que se conocen últimamente cada vez más, están creciendo los nuevos ricos y los capitales que están creciendo en España de una manera importante en determinados sectores. La familia de un niño con disfasia de Valladolid lleva meses pidiendo a la Junta que su hijo pueda estudiar en un instituto de la ciudad. El apoyo escolar que necesita solo está implantado en un centro de Zamora. Aún no hay confirmación oficial, pero sus quejas parece que han dado resultado y no tendrá que desplazarse a diario. Su asignatura favorita es Sociales. Porque me gusta mucho la historia. Esta confesión es un triunfo porque hace dos años a Rodrigo le daba pánico ir a clase. Estuvo ingresado en Psiquiatría Infanto-Juvenil, llegamos al punto porque cogió fobia entrar al colegio. Era una lucha diaria, todos los días la policía, el 112, le llevamos a urgencias. Sufrió acoso y pasó por varios centros hasta que le asignaron uno con apoyo específico para su trastorno. El cambio ha sido fenomenal. La medicación se la hemos podido reducir. Logramos hacer letras. Antes de entrar en este colegio eran picos, no tenía caligrafía. En septiembre empieza secundaria, pero el único instituto con atención para alumnos con disfasia está en Zamora. El avance que ha sido estos dos años de tranquilidad y todo, no lo podemos dejar perder porque en educación no nos pongan medidas para mi hijo. Me gusta mucho estar aquí y si me voy de aquí, pierdo mis amigos, no los puedo ver. Después de meses luchando y a falta de una confirmación oficial... Yo no tengo constancia que me ha llamado ni la Junta ni se ha puesto en contacto para decirme Rebeca, tu hijo va a tener esto. Parece que Rodrigo podrá estudiar en Valladolid. El Partido Popular critica la política de inversiones del Ayuntamiento de Valladolid. Asegura que de los casi 56 millones de euros presupuestados que no se han ejecutado en 2019, 27 corresponden a inversiones no realizadas. También le piden a Óscar Puente que sea tan reivindicativo con el Gobierno Central como lo es con la Junta. El Grupo Municipal Popular acusa a Óscar Puente de mentir sobre las aportaciones que hace la Junta a los servicios sociales. Comparamos acuerdo marco del año 2019 con acuerdo marco del año 2020 y hay un incremento de la aportación del 5,4%. Lo que está diciendo esta ley es que el ayuntamiento como mínimo debe aportar, los ayuntamientos deben aportar como mínimo un 10%, pero no dice que la Junta debe aportar el 90%. Y le pide que sea igual de reivindicativo con el Gobierno Central y que reclame, por ejemplo, el pago del IVA correspondiente al mes de noviembre de 2017. Los contribuyentes han pagado 12 meses del IVA en ese año, en el año 2017, y sin embargo, para prestar los servicios que prestan ayuntamientos y comunidades autónomas, solo han llegado el IVA de 11 meses. Alguien se tiene que haber quedado con ese dinero, evidentemente es el Gobierno de España. Aseguran desde el Partido Popular que esto ha supuesto que en la liquidación de 2019 al ayuntamiento le ha salido a devolver más de 130.000 euros. En el 2018 la liquidación fue positiva de 556.979. En el año 2019, que es el siguiente, donde se produce el problema del IVA, sale a devolver, o sea, el Ayuntamiento de Valladolid tiene que devolver al Gobierno de España 136.631 euros. Quiere decirse que hay una diferencia, sin contar con que la recaudación todos los años aumenta, hay una diferencia bastante importante, cercana a los 700.000 euros. Es una de las mociones que presentarán en el próximo Pleno del Consistorio. También pedirán planes de igualdad y contra la violencia de género. Hoy ha habido Consejo de Administración de Acuabala, que han dado a conocer las cifras de ejecución de las inversiones del año pasado. Destacan que en los dos años y medio que gestiona este servicio la entidad municipal, se han licitado 22 millones de euros en inversiones, frente a los 27 que se invirtieron durante los 20 años de gestión privada. También han informado de que la obra del colector del Paseo de Zorrilla se retrasa al menos hasta el mes de mayo, porque tienen que volver a adjudicarla por el desistimiento de la empresa elegida. El BBVA está inmerso en un proceso de cambio en Valladolid que ha afectado, entre otras cuestiones, a su sede central en la calle Duque de la Victoria. Esta tarde han inaugurado esa remodelación. Ahora tiene un aspecto interior mucho más moderno y con un sistema de cita previa como eje de relación con los clientes. Los usuarios pueden pedir por una app del móvil o acudir en persona a la sucursal para decidir el día y la hora a la que quieren ser atendidos. BBVA ha cerrado la sucursal que tenía en los bajos de la Casa Mantilla de la Acera de Recoletos y ahora centraliza toda la atención de sus clientes en la oficina central de Duque de la Victoria, donde trabajan 70 personas. Mucha gente ha acudido hoy a las iglesias porque es miércoles de ceniza y también ha habido mucho movimiento en la iglesia de la Veracruz de Valladolid en la calle Platerías. Aquí se ha celebrado durante todo el día el besapie a nuestro Padre Jesús atado a la columna. También aquí, a última hora de la tarde, han ofrecido la Eucaristía con imposición de la ceniza. Tu mesa calidad y sabor Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos Paño, carnes, legumbres, vinos Embutidos, productos de huerta, repostería Quesos, piñones y miel Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad Alimentos de Valladolid a gusto de todos La ruta del vino de la Diputación Provincial de Valladolid nos trae este sábado 29 de febrero a la denominación de origen Rueda Tras un viaje en tren que partirá de la estación Campo Grande de Valladolid llegaremos hasta aquí a la primera parada a la bodega Cuatro Rayas ubicada en la localidad de La Seca Aquí habrá una visita guiada y también una degustación de sus vinos Por la tarde habrá un taller de dulces tradicionales en la Giralda de Castilla de Matapozuelos El precio de esta propuesta es de 55 euros para adultos y 45 para niños hasta 12 años También el sábado 29 de febrero los más pequeños de la casa tienen una cita aquí en el Multiusos de la Vega en Arroyo de la Encomienda Habrá ópera para niños Será a las 7 y media de la tarde Ferro Teatro pondrá en escena el famoso Cascanueces A la misma hora en Villanueva de Duero habrá otra cita con el teatro en este caso musical La compañía Memorables Décadas recordará las mejores canciones de los 60, 70 y 80 La Feria de Valladolid va a acoger en el mes de marzo una nueva feria se llama Vive Eco se va a celebrar el fin de semana del 14 y 15 de marzo y gira en torno a alimentación y vida saludable Un fin de semana antes el del 7 y 8 de marzo se celebra el Salón del Cómic y el Manga esperan superar los 10.000 habitantes y han preparado exposiciones concursos, talleres y muchas más actividades Estaremos muy bien escoltados por tropas de honor de Legión 501 Orden de Revan y otras organizaciones relacionadas con Star Wars y acompañados también como no de más de 400 o 500 jóvenes con sus cosplays de tema de cómic de tema de videojuegos Es una edición especial porque este Salón del Cómic se va a promocionar por toda España gracias al cupón de la 11 el 5 de marzo se distribuirán 5.000 cupones promocionando esta feria La primera vez además que la 11 sacan su cupón un Salón del Cómic no lo hemos hecho nunca ya era hora que lo hiciéramos tenemos que hacer cosas nuevas cosas diferentes y cosas que interesen 25 localidades de la provincia participan en la programación de los circuitos escénicos de Castilla y León buscan propuestas de calidad accesibles para todos los públicos Más de 200 representaciones programadas en 25 localidades de la provincia durante todo el año de los 131 artistas 101 son de la comunidad el resto llegados de toda España todos tienen en común la elevada calidad de sus propuestas con montajes de primer nivel y que en algunos casos han sido premiados en diferentes festivales tanto nacionales como internacionales e incluso que cuentan con nominaciones a los premios más importantes de la actividad teatral española como son los premios Max de las Artes Circuitos Escénicos quiere fomentar la formación y promoción de todas las disciplinas escénicas también integrar sus creaciones como motor económico y empresarial somos conscientes yo el primero de que el sector cultural las artes escénicas tiene una doble vertente por un lado esa dimensión cultural y por otro lado una dimensión económica una dimensión empresarial el programa cumple 15 años llevando a toda la provincia espectáculos de calidad accesibles gracias a la aportación económica de la Junta y Diputación de Valladolid que permite la venta de entradas a precios populares desde el mínimo de un euro hasta un máximo de seis en Castilla y León 87 localidades participan en el programa de ellas 25 son de la provincia de Valladolid somos la provincia que lidera un programa que es además ejemplo y modelo en el resto del país lo más importante llevar a los escenarios entre otros nuestra música cultura danza y tradición mañana estaremos en Medina de Río Seco hablaremos de vivienda y veremos las actividades que se hacen en la cúpula del milenio con motivo del día de las enfermedades raras ahora el tiempo después los deportes y después estará el alcalde de Valladolid en directo en la 8 de Valladolid así ha sido este miércoles 26 de febrero feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!